Hoy contamos con una situación muy difícil de la prosperidad Tienen que apoyar para reclamar Sí la apoyarían Sí la apoyarían Sí, es por defender Chimbote a buena hora ¿Tú qué dices, no? Ya todos tenemos derecho a defender nuestra región Así como los trupillanos que defienden su derecho Aquí, mira, estamos sentados, nosotros estamos desocupados, sin trabajo Mientras que los trupillanos sí tienen trabajo, señores Es verdad Por ejemplo, con ese paro no se ha conseguido mucho, que digamos, ¿no? No hay nada, no hay nada novedoso para Chimbote, todo sigue igual No hay trabajo O sea que yo veo que no ha mejorado en nada El paro que hizo el año pasado Que empezó a ser un éxito Pero en la práctica simplemente es un cuento Porque el dinero que tiene la región Los míos municipios Es un dinero que está estancado Y a la vez El pueblo sigue sufriendo por el trabajo Hay unos cuantos que trabajan, que están los sindicatos, esas cosas Después de cerrar este pueblo Ha paralizado Y ojo que el pueblo apoyó total No fue un grupo de sindicatos, nada, todo fue general El presidente regional no hace nada hasta la fecha Todo son grandes complicaciones, complicaciones Y no se le ve nada de obra El pueblo podría apoyarlo siempre y cuando Viéramos que en realidad se preocupa por el mejoramiento de nuestra región Magnífico Pero mientras que no se vea posibilidades de ánimo De querer hacer algo por nuestro pueblo Nunca por nunca podemos apoyar una cosa incorrecta y propia Si viéramos que en realidad tuviera una buena posición Y se viera iniciativa por lo menos Nosotros el pueblo pienso que puede apoyar Pero de lo contrario No podemos apoyar una cosa que va solamente en críticas, críticas, críticas Y nada de construcción Por todos estos reclamos que se está haciendo, que se escucha Claro que se podría apoyar Es un reclamo justo que se hace Y esa sería todo Bueno, claro Podríamos Atrasar el paro regional Porque así como va la situación No se ve ninguna esperanza Buena